¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días, los saludos a su amigo Musok, ya saben, a la gente que me sigue, muchísimas gracias, a los que no les parece, con todo el respeto, a la democracia, pueden escuchar y seguir a quienes ustedes deseen. Yo no pido seguidores, no pido que me crean, y ya saben, los que me siguen, lo que he declarado anteriormente, mis posiciones, con todo el respeto a la democracia, eso que quede claro. Y por eso también quería hablar. Ustedes saben que yo he hecho un poco de política regional, también he tenido mis videos, he hablado de otros temas de otros países, y a mí lo que me impresiona, ves, ya empiezan los antidemocráticos como este muchachito, ya saben que yo no puedo, bloqueo nomás, no hay problema, ya. Entonces, ¿saben qué? Y este tema es un poco serio. Basándome en la democracia y en la no discriminación, que es lo que está estipulado en la constitución, porque son derechos constitucionales, el respeto, en el Perú, en el Perú, y a la constitución que tenemos hoy en día, que es la del señor Alberto Fujimori, de la dictadura del 92, del autogolpe, ya, pese a que es esa constitución, tenemos que respetar la constitución, ya, y en esa constitución, bien claro, está establecido que se tiene que respetar a todas las personas por igual dentro del Estado peruano. El Estado peruano es democrático y no hay discriminación en el Estado peruano, ¿ok? Entonces, si la señora Beatriz Merino, con todo el respeto del mundo a la señora, yo estoy seguro que es una señora muy capacitada, menciona como posibles candidatos al señor Julio Guzmán, al señor Salvador del Solar, al señor que más, George Forsyth, Daniel Urresti, Johnny Lescano, Keiko Fujimori, que son personajes que ya han hecho política, Verónica Mendoza y al señor César Acuña, también sería justo que mencione a los demás candidatos, los que ya están ahora poseando sus candidaturas, sería injusto que no los considere, porque en las redes sociales, por ejemplo, se habla del señor, este, ¿cómo se llama? Ricardo Belmont, también está Antauro Humala, no es justo que no lo hayan mencionado al señor Antauro Humala, y también, este, esto que quede grabado, también al señor Andrés Hurtado Chibolín, y a todos los que digan, a todos los que digan, está también hay otro señor ahí, el señor Alejandro Sejbéjar, también están incluso, este, ¿quién más está? Ex congresistas, entonces tienen que mencionar a todos, porque en la Constitución todos somos iguales, de cualquier profesión, de cualquier carrera, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier posición política, de cualquier posición social, ¿ya? Hay libertades, hay todo, el señor Yike en Arequipa, también acá nos hace acordar, Papuchito Gorman, Claudio Solla, ¿quién es ese más bien? A ver, bueno, también, ¿ya? Entonces, señores, que mencionen a todos, ¿ya? Yo creo que el señor, por ejemplo, el señor Antauro Humala, está en las mismas facultades que el señor César Acuña, el señor Antauro Humala está en las mismas facultades que Johnny Lescano, ¿por qué no los mencionan a ellos? Yo creo que el señor Chivo, perdón, Andrés Hurtado, puede debatir con George Forsythe, puede debatir con Verónica Mendoza, y es más, yo creo que el señor Andrés Hurtado, hasta en una candidatura real, yo creo que hasta sacaría más votos que Verónica Mendoza en los sectores más populares. Entonces, yo no entiendo por qué, ustedes ya saben que yo tengo mi candidato, yo soy Martín Vizcarra 2021, sí o sí, yo voy a votar por el señor Vizcarra en las siguientes elecciones. Pero por lo demás, ustedes tienen que democráticamente tomar su posición, porque eso es democracia, no es justo, no es justo que mencionen a los que siempre aparecen en la televisión, no es justo que mencionen a los que siempre están ahí, que salgan nuevas opciones, a mí no me parece mal ninguna candidatura, ¿ya? El mismo, este, ahí está pues, Edgardo, en Arequipa, Edgardo Díaz, está en, ¿qué más he visto? Este joven, este, Hugo Chugox, el mismo señor, el que no sé su nombre, por eso yo digo el nombre que leo de internet, no, no, no estoy bromeando tampoco, no sé su nombre del joven Kakash, ¿ya? Cualquiera puede ser candidato y puede jugárselas, y cualquier otra persona que salga también, ¿por qué siempre los mismos del sistema? Yo, por ejemplo, jamás votaría por Verónica Mendoza, ni por Julio Guzmán, antes de su, de su fogonazo en el hotel, peor, ya nunca, yo ya había decidido mi voto desde un comienzo, es más, yo siempre anulo mi voto, ¿ya? Que se vuelvan a lanzar, pues, en todo caso, Nadine Heredia, yo he dicho, para mí, Vizcarra 2021, con su primera ministra, Milagros Leiva, su segundo ministro, Salvador del Solar, tercer ministro, Federico Salazar, Mónica Delta, y toda la gran prensa de Lima, que ellos sean los, los, los ministros liderados por el señor Vizcarra, esa es mi posición política, y yo la, este, yo la, yo sé por qué, o sea, ustedes tienen que votar con responsabilidad, ¿qué significa votar con responsabilidad? ¿Ya? Significa revisar quién es el candidato, cuál es su partido político, a qué agrupación pertenece, cuál es su filosofía política, económica, social, qué propone, cuáles son sus antecedentes, cuál va a ser su modelo para el Perú, de acá, del futuro, proyectos, así nomás no se vota, ¿ya? Norca Murillo, de Arequipa, dice, ¿votarías por mí? Por supuesto, pero anticorrupción, a cero corrupción, Norquita, por favor. Acá tenemos otro, Guadalupe Casas de Pérez, hola Musop, muy buen, muy bien, gracias por los comentarios, felicidades, sigue adelante, un saludo a la distancia desde Bolivia. Señores, yo en el Perú vivo en paz y tranquilidad, respeto la constitución, cualquier cosita que llegara a pasarme, este no es de acá dentro del Perú, ojo, ojo, ojito, eso no más digo, porque como me han borrado todos mis videos, como yo tengo harto seguidor en Bolivia, entonces, listo, ya, me preguntan acá, a ver, alguna otra preguntita, buenos comentarios, entonces, a mí me parece justo que mencionen también en la lista, señora Beatriz Medino, no se olvide, usted es democrática, en el Perú seremos corruptos, seremos mediocres, ineptos, muy proclives a la corrupción, a la ganancia fácil, nuestra política se ha caracterizado por personajes muy sinvergüenzas en la corrupción, no hay ningún problema, estamos acostumbrados a eso, pero pese a todos esos problemas, en el Perú somos democráticos, acá no se gana con represión, con violencia, con golpes de Estado, acá se gana engañando nomás, entonces, por favor, que se mantenga la democracia, y en esa democracia, señora Merino, mencione a los demás posibles candidatos que usted se ha olvidado, y que yo personalmente considero que, si usted propone a George Forsyth, Julio Guzmán, Verónica Mendoza, César Acuña, Daniel Urresti, Johnny Lescano, el señor Virrey, que no come chicharróncito, what's his name, his white, tall, very, 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 pituco, what's his name, Acción Popular, ok, Barnechea, en las mismas facultades está Antauro Humala, el señor Andrés Hurtado, el señor Ricardo Belmond, y donde están, candidatas mujeres, por favor, la presidencia también, si me hacen acordar, aparte de la señora Mendoza, todos, mencionen a todo señor que viva la democracia, y peguémonos a la constitución, siempre pegados a la constitución, en paz, en democracia, y en respeto. Tengo que retirarme, muchísimas gracias.